gracias a la evolución de la ciencia y tecnología actualmente gozamos de un estilo de vida que hace varias décadas solamente existía en la imaginación de las personas y cada vez los cambios tecnológicos están ocurriendo con una velocidad más acelerada algunos opinan que el futuro que nos espera es muy excitante y que nos entregará muchas oportunidades pero también hay otras personas que piensan que el futuro no es muy esperanzador una investigación realizada por la universidad de oxford una de las universidades más prestigiosas del mundo pronostica que el 47% de los trabajos que existen ahora van a desaparecer en los próximos 25 años algunos desaparecerían completamente debido a la automatización mientras que otros se requerirán de una mínima participación de los seres humanos esperamos que la información brindada sea de utilidad para todos ustedes para que puedan prepararse ante los cambios que nos espera ahora veamos los 12 tipos de trabajo que desaparecerán en los próximos 20 años el primer tipo de trabajo que desaparecerá son los conductores de vehículos si tu trabajo consiste en la conducción de cualquier tipo de vehículos sea este un taxi un bus o camión de carga tu puesto de trabajo podría desaparecer debido al desarrollo de tecnologías de vehículos robots y drones autónomos muchos de los trabajos de transporte de personas y productos van a desaparecer esto se debe a que los transportes autónomos van a ser más eficientes que los conductores humanos por ejemplo los camiones de carga de conducción autónoma no requerirán de tiempos de descansos es decir estos podrían trabajar 24 horas al día 7 días a la semana líderes como el onmos indica que la tecnología de vehículos de conducción autónoma será aplicado en sistemas de transporte público como taxis y buses así como los vehículos particulares como ustedes conocen todas las empresas grandes de manufactura de automóviles están desarrollando sus versiones de carros eléctricos y de conducción autónoma en un futuro cercano movilizarse en un carro será como subirse a un elevador simplemente le indicaremos a qué lugar queremos ir y estos vehículos autónomos nos llevarán a nuestro destino adicionalmente la evolución de tecnologías de robots y drones autónomos harán que los productos sean transportados por estos dispositivos haciendo que desaparezcan más cantidad de puestos de trabajo relacionados a la entrega de productos a domicilio 2 personal de agencia de viajes sitios como expedia puntocom tribago puntocom booking puntocom ha permitido que las personas puedan comprar los boletos aéreos y reservar los hoteles a los mejores precios directamente sin la necesidad de intermediarios inclusive han aparecido servicios como airbnb que nos permite encontrar un lugar de hospedaje de acuerdo a nuestro presupuesto y preferencias la evolución tecnológica ha permitido que las personas ya no requieran acudir a las agencias de viajes para planificar sus vacaciones o viajes de negocios haciendo que cada vez desaparezcan más cantidad de trabajos de agentes de viajes 3 cajeros es de conocimiento de todos que existen muchas personas que trabajan en las cajas de las diferentes tiendas y supermercados pero estos puestos de trabajo irán desapareciendo rápidamente ya muchas tiendas y supermercados están implementando las cajas de autoservicio donde los consumidores realizan el labor de los cajeros por sí solos para ahorrar tiempo o porque reciben algún tipo de beneficio y esta tendencia va en aumento aunque es cierto que todavía existen trabajadores vigilando estas cajas de autoservicio debido a que suelen presentar algunos errores o porque los usuarios todavía no están acostumbrados a su utilización pero con la mejora de los sistemas y difusión de este servicio estos trabajos también irán reduciéndose inclusive existen empresas que ya están comenzando a implementar cobros de productos totalmente autónomos por ejemplo las tiendas de amazon go hacen uso de tecnologías como visión de computador inteligencia artificial y sensores para que el consumidor solamente tenga que tomar los productos que necesita y salga de la tienda las tecnologías antes mencionadas permiten reconocer los productos que ha tomado el cliente y su precio es descontado de su tarjeta de crédito estos tipos de automatización harán que se requiera de menos cantidad de personal en las cajas de las tiendas en un futuro muy cercano 4 agricultores en el pasado el sector agrícola era una de las áreas que ofrecía una gran cantidad de puesto de trabajo sin embargo actualmente debido a la automatización basado en maquinarias cada vez se requieren de menos personas en los procesos de cultivo antes el proceso de siembra fumigación y cultivo era un proceso manual pero ahora son las grandes maquinarias los que realizan este trabajo y este proceso de automatización irá aumentando en el futuro haciendo que cada vez menos personas laboren en los campos agrícolas inclusive se ha creado un campo tecnológico llamado smart farming o agricultura inteligente donde se fusionan diferentes tecnologías como internet de las cosas sensores robótica e inteligencia artificial para ejecutar los procesos agrícolas de una manera automática y efectiva y en espacios optimizados 5 soldados y pilotos militares la tecnología es una herramienta muy importante en el campo militar inclusive muchas de las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria como el internet gps hornos microondas y computadoras han sido inventados para ser aplicados en el campo militar se espera que en el futuro se creen más tecnologías y se utilicen más ampliamente las tecnologías actuales como robots y drones autónomos en el campo militar esta tendencia hará que cada vez se requieran menos cantidades soldados y pilotos que participen en las operaciones militares en el pasado las guerras las ganaban los países que tenían la mayor cantidad de soldados pero actualmente estas son ganadas por los países que tienen las últimas tecnologías 6 personal de imprentas y editores de publicaciones la industria de periódicos y revistas impresas están perdiendo su mercado día a día las nuevas generaciones se enteran de las noticias a través del internet o a través de las publicaciones en plataformas de redes sociales como facebook o twitter debido a esto la industria de los periódicos y revistas han encontrado los medios digitales como su forma de sobrevivir y no es sólo el mercado de la prensa escrita los libros impresos también están perdiendo su terreno ya que están siendo reemplazados por libros electrónicos y cursos virtuales en internet se puede decir que todavía existen algunos productos que requieren de imprentas como los panfletos y pancartas pero inclusive estos medios están perdiendo mercado debido al crecimiento de la publicidad en internet y redes sociales 7 trabajadores del área de manufactura cuando comenzó la segunda revolución industrial muchas personas pasaron a trabajar las fábricas pero con la evolución tecnológica la mayoría de los trabajos realizados por estas personas en las líneas de producción ha sido reemplazado por las maquinarias de automatización por ejemplo esta era la forma como se construían los carros hace mucho tiempo donde requería una gran cantidad de personas pero ahora se realiza el mismo trabajo con menos personas como pueden notar la mayoría del trabajo son realizados por brazos robóticos y casi no existe la participación de seres humanos y esta tendencia de automatización en los procesos de manufactura va a ir en crecimiento inclusive existen dichos como este en las fábricas del futuro solamente trabajarán una persona y un perro la persona estará ahí para alimentar al perro y el perro cuidará las máquinas de producción para que no sean tocadas por las personas 8 cajero de los bancos hace varias décadas atrás era muy común que las personas paguen los sueldos de los empleados en efectivo es decir las personas requerían retirar el dinero en las agencias de los bancos sin embargo en la actualidad la mayoría de las transacciones bancarias lo realizamos a través de la banca en línea a través de la banca móvil o a través de los cajeros automáticos haciendo que cada vez más visitemos con menos frecuencia a las oficinas de los bancos inclusive han aparecido bancos que no tienen agencias físicas que son totalmente basado en internet esta tendencia irá aumentando haciendo que se requiera menos cantidad de personal en las entidades bancarias 9 trabajadores de restaurantes de comida rápida se dice que la comida rápida es una de las industrias que es más fácil de automatizar esto se debe a que existe una cantidad limitada de menús y porque el proceso de realizar el pedido y retiro de la comida está muy bien definida debido a estas características los restaurantes de comida rápida están comenzando a automatizar muchas de las tareas que realizaban los trabajadores esto incluye el proceso de cocinar la comida el proceso de entrega de los platos y la forma de ordenar la comida por ejemplo ya es muy común encontrar pantallas digitales de pedido de comidas que permiten a los clientes realizar sus pedidos directamente sin la interacción del personal de caja 10 personal de telemarketing actualmente el sistema de venta de productos y servicios a través de llamadas telefónicas está siendo reemplazado por los medios digitales como las redes sociales e influencers inclusive la diversidad de tiendas online como amazon alibaba mercadolibre está haciendo que se vaya reduciendo la cantidad de empresas de telemercadeo esto sumado a la tendencia de que las personas contestan cada vez menos las llamadas de telemercadeo ya que son filtrados como spams está haciendo que el mercado de telemarketing vaya en decadencia ante esta situación las personas que están trabajando en esta área están teniendo cada vez más riesgos de perder sus empleos 11 contadores los contadores pertenece a un grupo de profesionales que tiene un nivel de ingreso alto y es muy reconocido en este momento sin embargo la mayoría de su trabajo consiste en realizar cálculos numéricos basado en reglas preestablecidas y como conocemos las computadoras pueden realizar estos trabajos de una manera más rápida y exacta mediante la evolución de la inteligencia artificial cada vez más servicios contables serán realizados por estos sistemas 12 corredores de bolsa de valores la evolución de los sistemas de información e internet ha permitido que las personas puedan comprar directamente las acciones de las empresas de su preferencia a través de los sistemas de compra y venta de acciones de las entidades financieras es decir ya no es necesario contactarnos con los corredores de bolsa de valores inclusive cada vez están apareciendo más sistemas de inteligencia artificial que basados en el análisis de datos del pasado realizan la compra y venta de acciones para tratar de alcanzar el mejor rendimiento económico y la tendencia del uso de la inteligencia artificial se está extendiéndose a todo el área financiera por ejemplo un sistema de inteligencia artificial llamado kenzo terminó en 30 minutos el trabajo que le costaba un mes a un analista de goldman's art que ganaba 35 mil dólares por mes la introducción de la inteligencia artificial hará que cada vez más personas pierdan sus empleos basado en los 12 tipos de empleos que van a desaparecer en el futuro podríamos pensar que el futuro que nos espera no es muy esperanzador e inclusive es oscura sin embargo también existen personas que piensan que el futuro es muy prometedor por ejemplo el fundador de alibaba jack ma indica que aunque es cierto que van a desaparecer muchos puestos de trabajo también van a aparecer muchos empleos nuevos relacionado a la inteligencia artificial e industria 4.0 así que no hay que preocuparse demasiado él también indica que en el futuro las personas no tendrán que trabajar por muchas horas sólo requerirán trabajar tres días a la semana y cuatro horas al día esto gracias a la ayuda de la tecnología él indica que la mayoría de los trabajos serán realizados por las máquinas robots y sistemas inteligentes y gracias a estos cambios las personas podrán tener más tiempo libre y podrán disfrutar de una vida más relajada la evolución tecnológica está trayendo grandes cambios que van a modificar nuestro estilo de vida y nuestra forma de trabajar ante esta situación es muy importante estar pendiente de los cambios que están ocurriendo recuerde que en los tiempos de cambio aparecen las nuevas oportunidades gracias por ver este vídeo si le gustó el vídeo no se olvide de compartirlo con sus amigos y familiares y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal le invitamos a hacerlo su participación en nuestro canal nos motiva a seguir creando más vídeos informativos les saludo el profesor y Gracias.